Cuyar gacholo cuya carcamey Güeyur gawambra güeyu carcamey Raspa xojo y pa xojo carcamey Chiclicachuit pa cachu carcamey Cuyar gacholo cuya carcamey Güeyur gawambra güeyu carcamey Raspa xojo y pa xojo carcamey Chiclicachuit pa cachu carcamey Pomabamba pueblo tierra linda Paraíso verde tierra esmeraldina Con ave hombres y muchos valientes Corazón turista tierra serranita Corazón turista tierra serranita Desde muy lejos vengo a quererte Recordando tu agua curandero Desde muy lejos vengo a mirarte Porque mi tierra es cariñosa Porque mi tierra es generosa Para la mejor modista de la provincia de Pomabamba Señora Dora Conde Ponte Goza xojo y pa xojo carcamey Desde muy lejos vengo a mirarte Porque mi tierra es cariñosa Porque mi tierra es generosa Cañarinos y convertinos Bravos muchachos son generosos